... En estos momentos estamos viendo como el candidato por el partido APRISA y el PPC está haciendo su recorrido en busca de colaborar, de conseguir los votos Señor congresista Elías Rodríguez, muy buenos días para Cable Maxuy y ElvalleChicama.com ¿Qué significado tiene para usted volver a Casagrande y estar en esta época de contienda electoral haciendo un recorrido? Es una época de democracia donde el pueblo de la libertad y del Perú escogerán a sus nuevos representantes y estamos en las calles para hacer llegar la propuesta de la Alianza Popular de Alan García y como congresista he cumplido durante estos años, soy el que más ha venido a la región y estoy en este momento llevando el mensaje de la Prada. De llegar nuevamente al Parlamento, al Congreso, ¿qué meta se ha fijado para esta región, nuevamente a la región de libertad? Bueno, yo no tan solo doy leyes, sino que también me dedico a gestionar. Quiero recordar la titulación y la electrificación del 17 de marzo. La electrificación de Santa Clara o Santa Teresita creo que se llama. Los pueblos de Mocan, Fuacalá también se electrificaron. La zona de Roma se llama creo, la ceniza se llamará, le conseguí agua. El pueblo de Ascope le conseguí su alcantarillado. El pueblo de Los Molinos, la comisaría que llegó, Molinos Cacanleque. El colegio Gutiérrez de Chocope, las aulas prefabricadas del Soy Laura de Robles, no, perdón, las aulas prefabricadas del colegio Olga Pereda de Cartabio. En una serie de lugares se ha conseguido mucho apoyo y el señor Armengol, dirigente de los trabajadores, he logrado sacar reuniones con dos ministros de trabajo y la Zunafil en la capital. Le ruego que le pregunten a él, quien ha sido el único congresista que le abrió las puertas en la capital. ¿Qué nuevos retos de llegar usted al Congreso? ¿Qué nuevos planes para esta región de libertad? Tenemos que buscar que se construyan los hospitales nuevos del Belén y regional para la gente que no tiene seguro. Y tenemos que seguir trabajando para que el pueblo derrote a la inseguridad ciudadana que hoy es el grave problema que tenemos y en el pueblo muy especial de Cartabio y Casa Grande, la defensa de los derechos laborales como corresponde. Muchas gracias. Elías sí trabaja. Elías al Congreso. Elías al Congreso. El número uno. Gracias. Hijo. El número uno. Con la juventud. Al trabajo. Al trabajo. Ayúdame ya porque ya no voy a ir a ir a ir. El equipo ganador de Casa Grande. ¡Vamos a ir 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 Gracias.